¿Cómo están amigos? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para este jueves 25 de julio. Comenzamos en la zona norte y les cuento que en Arica y también en Iquique se proyecta una jornada principalmente despejada con hasta 19 grados de máxima probable. Vientos de mediana intensidad en la tarde tendrán en Antofagasta, donde el sol será el protagonista al igual que en Copiapó. En la serena el día se presentará con nubes dispersas y 18 grados de máxima probable. Nos trasladamos al centro para Valparaíso, el pronóstico indica cielo cubierto y con la probabilidad de variar a nubes parciales en la tarde. Un frío despertar tendrán en los Andes y Rancagua, donde el cielo estará entre nubes y sol. Nublada y con niebla matinal se proyecta la jornada en Cúrico y Talca, donde los termómetros se elevarán hasta los 10 grados. Nos vamos al sur. En Concepción y Temuco tendrán un día completamente nuboso, mientras que desde Valdivia a Coyique se pronostican chubascos y máximas entre 9 y 11 grados, como pueden ver en pantalla. Y en Punta Arenas presentarán un día gris y vientos desde la tarde, que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Y en el territorio insular, les cuento que en Rapanui tendrán un jueves parcial y con chubascos aislados en la mañana. En el archipiélago de Juan Fernández, la jornada estará cubierta y con 15 grados de temperatura máxima. Y en el territorio antártico, marcará extremas de menos 7 y 0 grados en un día con nevadas y ventiscas, además de vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Y en la región metropolitana, les cuento que en la capital continuaremos con frío matinal y tendremos hasta 12 grados de máxima probable en una jornada entre nubes y sol. Este ha sido nuestro informe de hoy. Sigan en nuestra sintonía. Nosotros nos vemos mañana en un nuevo Detalle del Tiempo.